este es el primer video del año de este año que voy a subir hoy yo no puedo traerles el video desde el principio del año sino que estoy ocupado ocupado haciendo nada y bueno vamos a hacer ya los cambios del canal el primer cambio que ven es que la bolita que graba ya no es sino que es un zorrito este es el primer cambio el segundo cambio va a ser estimado va a ser esta imagen que ustedes ven va a ser ese es el logo y cuando ya tenga la computadora que yo tengo vida toda lista ya voy a poder poner el baño y el baño gracedor de imagen va a ser es esta va a ser la imagen de miguel está bonita está bonita mentirle me gusta ese zorrito porque está bonito y estamos está bonito bueno vamos a seguir con el último para el último cambio de clínica nada que va a ser el no bueno igual que te lo acabo de enseñar que con ella te eso es durante se lo voy a poner cuando tenga el contador de lista este se van y no estoy seguro se lo va a poner o le voy a que lo voy a poner otro banner pero van por mientras voy a dejar ese y el segundo y ya el último la última cosa al penúltima cosa algunos no le va a gustar y otro sí que es el nombre que el nombre va a ser el zorro el zorrito el zorrote el zorro y le puse ese nombre prácticamente porque para mí mis seguidores mis suscriptores lo puedo llamar zorritos por algo hice y elegí ese nombre perfecto y bueno ya que con eso como que último vídeo yo como que no es el último vídeo y estos cambios para que va a servir para nada para nada bueno ya y la serie de jugando va a tener va a quedar incompleta porque ya me cambié la skin ya hice todo lo que tenía que hacer y la y como terminó va a ser todo trágico next se murió y todo eso bueno ya vamos a terminar esto y ya también va a cambiarse el loguito de jugando que ya no me gustan los jugandos pero me gustan los otros buenos chau